La chica más hermosa del mundo es nigeriana. Él tiene cabello rizado y ojos hermosos, pero lo que impacta es su serenidad. El pequeño Jare, de tan solo 5 años, originario de Nigeria. Fue fotografiado por Moze Bamuyiwa. Luego de subir las fotos a su cuenta de Instagram, los usuarios pronto le dieron el título de La chica más bella del mundo. Sus fotos se volvieron virales en pocos minutos y enamoró a los internautas gracias a su aspecto hermoso, cabello espectacular y serenidad peculiar. En sus publicaciones, el fotógrafo comentó, sí, ella es humana, y también es un ángel, y, los niños son un regalo del cielo. La noticia continúa, manténlo encendido. Suscribir mi canal.